Hola, mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles otro video para enseñarles a preparar esta mascarilla que dicen, eso lo dicen, así la llaman a esta mascarilla, un millón de veces más efectiva que el Botox, ¿ok? Esta es otra de mis secretos de belleza, mis amiguitas, porque, pues, ¿saben qué? Estoy leyendo los comentarios, disculpen, me estoy riendo, mis amiguitas, porque estoy leyendo comentarios, y hay unos comentarios que dicen que me veo bien respirada porque me he inyectado Botox, mis amiguitas, ay, 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 ¿saben qué? Yo les digo a mis amiguitas, sí, claro, gracias por su comentario, ¿verdad? Pero déjeme decirle. Ah, el Botox no se puede inyectar en el escote, no se puede inyectar en el cuello, no se puede inyectar en los brazos, no se puede inyectar en todo el cuerpo, ¿ok? Así es de que, si usted quiere ver todo lo que yo hago, mis amiguitas, entre a mi canal. No se le olvide suscribirse para que pueda mirar todos los videos que tengo. Tengo casi 900 videos, ya voy para mil videos. Les enseño mis ejercicios. Yo hago ejercicios, mis amiguitas, soy una persona mayor, pero me gusta hacer ejercicios, levanto pesas, hago ejercicios de restiramiento, hago camino, bailo, me muevo, como saludable. ¿Sí? ¿Saben qué, mis amiguitas? Mire esos ejercicios, mire esos videos para que vea cómo puede usted mantenerse. Y si no me lo cree, entre a mi canal, mire mis videos. Tengo un video donde me estoy haciendo exfoliación en mis brazos. Ahí miren cómo tengo mis brazos, ¿ok? Ahí les enseño todos mis secretos, mis amiguitas, porque son secretos que les comparto para que vean ustedes, ¿ok? Y también, algo que les voy a recomendar, mis amiguitas, si usted quiere tener una piel bien hermosa, límpiese su hígado, hágase sus enemas. También tengo videos ahí donde les explico lo de los enemas. Lo importante que es mantener el colon limpio, el hígado limpio, porque eso se refleja en la piel, mis amiguitas. Coma saludable. Tome sus jugos verdes que están repletos de magnesio, potasio, vitamina C. Esos son los minerales y las vitaminas que ayudan para que su cuerpo, de una manera natural, produzca el colágeno. Y se refleja en su piel, se refleja en su carita, en su cuerpo, en su salud, mis amiguitas. Eso es muy importante. Mire esos videos para que mire todo lo que les comparto. Y créame, mis amiguitas, si usted hace lo que yo les enseño, usted se va a mantener saludable, con una piel hermosa, sin arrugas. Así tenga usted 90 años, porque todo está en cómo usted trata su cuerpo, como les digo en la última frase que les digo. Nuestra salud depende de cómo trate usted a su cuerpo. Eso es lo que va a reflejar, cómo está tratándose usted. Les voy a enseñar a preparar esta mascarilla, porque esta mascarilla le dicen la mascarilla del millón. Así es de que es un millón de veces más efectiva que el Botox. Voy a usar un colágeno que yo preparé. Si a usted se le hace largo este video, usted no va a aprender cómo se prepara el colágeno, porque esto lo voy a dejar hasta el último. Mire cómo se prepara la mascarilla y después les voy a enseñar cómo preparar la gel de colágeno. Lo podría hacer en otro video, pero para que ustedes, ya que están mirando este video de cómo prepararla, les voy a enseñar cómo se prepara el colágeno al último. Así es de que ahorita les voy a enseñar cómo se prepara la rica mascarilla, que usted se va a aplicar dos o tres veces a la semana. Se la va a dejar por 20 minutos. Entonces, hágase una exfoliación siquiera una vez, siquiera por semana, exfoliese con azúcar y miel. Y si se la aplica en las tardes, aplíquese unas gotas de limón, le aclara la piel. El limón tiene mucha vitamina C. También le ayuda, mis amiguitas, para las arrugas. Así es de que, claro, no salga al sol, ¿ok? Si se hace la exfoliación, no salga luego, después de hacerse la exfoliación. Hágase la tarde y ya puede salir siempre. Póngase sombrero, mis amiguitas. Yo siempre uso sombrero. Ese es otro de mis secretos. No me asoleo, por eso es que tengo mi cara limpia. Poquitas manchitos tengo aquí, pero más o menos mantengo. Antes estaba bien manchada, ahora sí veo mi cara que está mucho mejor. Ya no hablo mucho, discúlpenme. Voy a agregar la gel de colágeno aquí, porque no traje una cuchara para medirlo. Más o menos una cucharada, ahí va. Así le tanteo, más o menos le calculo, ¿ok? Ay, mire, qué rico. Esta la puede, la va a guardar en el refrigerador después de que la prepara usted la gel. Esta la guarda en el refrigerador y en un frasquito. Y puede usted preparar sus mascarillas ahí toda la semana. La puede tener para todo el mes si la tiene usted en el refrigerador, ¿ok? Una cucharada de gel de colágeno. Una cucharada de yogur plain. Plain quiere decir que no tiene azúcar y es de leche entera, ¿ok? Lo mezcla bien usted así, ¿ok? Le vamos a agregar una cucharada también de aceite de coco. Mire, este aceite de coco viene sólido y yo lo metí en agua caliente para que se reeditiera, para poder agregar bien el aceite para que se incorpore rápido. Mire, más o menos una cucharada de aceite de coco, muy bueno también para la piel. El yogur, pues ya ni se diga, mis amiguitas, es pura proteína y el colágeno, muy bueno ese colágeno. Harina de arroz, ¿ok? Les voy a dejar el link en la cajita de información si usted la quiere comprar, ¿ok? Si no tiene una tienda cerca donde la vendan, pero si usted vive cerca de Sprouts, cerca de la Whole Foods, ahí la puede comprar, ¿ok? Pero también la puede ordenar, así es como yo la ordeno porque de esa manera no salgo de mi casa y es bien práctico porque me llega al siguiente día. Voy a agregar una cucharada, ¿ok? Una cucharada de harina de arroz. También usted la puede hacer, ya tengo videos donde les enseño cómo se prepara la harina de arroz. Pero rapidito les voy a decir cómo la preparen, ¿ok? Ponga arroz a cocer como que va a ser un arroz blanco, pero que esté bien, que se seque. Métalo en una charola en el horno. Ponga el horno a 150, déjelo hasta que se seque, como unas 5 horas. Después que está bien seco, lo muele usted bien molido, que quede una harina fina. Y esa es la harina de arroz que usted hace y esa es la que puede usted preparar para sus mascarillas, ¿ok? Lo que usted necesite. Ok, lo mezcla bien, 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 bien. Y se va usted a aplicar esta mascarilla dándose un pequeño exfoliación con azúcar, como les digo, azúcar y miel y unas gotitas de limón. Y se la aplica desde su escote, mis amiguitas, su cuello, todo, 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 su carita. Se la deja 20 minutos. Se la lava y se da masaje. Si se la aplica en la tarde, aplíquese el suero que les enseñé. Ese suero de vitamina C que les va a ayudar para mantener esa piel hermosa, ¿ok? Bueno, vamos con la receta de la gel, del colágeno. Usted va a utilizar la cola de caballo, ¿ok? Número uno para la piel, muy buena, la cola de caballo, un manojito así. En unas dos tazas de agua, la pone usted a hervir. Le va a agregar usted dos cucharadas de linaza. La va a hervir hasta que empiece a soltar, que esté soltando la espuma. La deja que se enfríe. Perdón, mis amiguitas, aquí me distraje un poquito. La deja que se enfríe, la pone en un colador y la guarda en un frasco. Y de ahí va usted a estar usando, agarrándola para hacer su mascarilla del millón, mis amiguitas. Y síganme en mis videos. Mire todo lo que hago para mantenerme con energías, mis amiguitas, a pesar de mis tristezas, que gracias a ustedes y gracias a mi padre, Dios primeramente me ha ayudado a levantarme. Y ustedes me motivan para poderles seguir compartiendo estos videos, mis amiguitas. Y no importa que me critiquen en los comentarios, no importa, mis amiguitas. Yo las quiero a todas. Cada quien es libre de expresarse como quiera, mis amiguitas. Criticarme, critíqueme, no importa. Déjame abrazos y besos, no importa, lo recibo todo con mucho amor. Y yo les mando un abrazo a todas, mis amiguitas. Les agradezco por el apoyo que me están dando a mi canal, por suscribirse al canal, porque eso mantiene mi canal firme y eso me motiva para poderles seguir compartiendo videos. Gracias, mis amiguitas. Espero que no me faltó nada de explicarles, mis amiguitas. Y gracias por mirar mis videos. Si lo miran completitos, pues aprenden mucho más, ¿ok? Discúlpenme también si son muy largos. Recuerden, mis amiguitas, suscríbanse, activen la campanita, compártanlo con sus amigos. Y si mi padre, Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden siempre lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.